Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Ayer, 1 de enero de 2020, se estrenó en España Richard Jewell, la que creo que es, y aunque se haya estrenado en 2020, creo que es la mejor película de 2019. Muchos dirán, bueno, decías lo mismo de Eras una vez en Hollywood. Y es cierto, decías lo mismo hasta que vi esta. Es una película diferente a la mayoría. Para empezar, se cocina, y esto coincide con Eras una vez en Hollywood, se cocina a fuego lento. Esto hace que se centre en un público que le gustan las cosas elaboradas, los batices, estar en tensión durante toda la película, y que los personajes estén muy bien desarrollados, llenos de recovecos y sean redondos. Lamentablemente, muchas de las películas actuales se centran en buscar un público que lo quiere todo y lo quiere ahora. Que precisamente esta gente, que lo quiere todo y lo quiere ahora, son los que han generado la polémica en contra de esta película. No sé si conocen el libro de Nani Balestiri, Lo queremos todo. Nani Balestiri, si no le conocen, era un miembro de Potere Operario, una organización de extrema izquierda, que luego, pues, muchos de sus miembros fueron derivando en otros grupos, hasta que algunos de ellos llegaron a matar a Aldo Moro. Y este lema de lo queremos todo y lo queremos ahora se vio muchas veces, por ejemplo, en el 15M y en otros movimientos similares. ¿Y por qué digo que son precisamente los que han generado la polémica? Bueno, pues que la polémica se centra de forma bastante divertida y caricaturesca, ya que acusan a esta película de ser una película pro-Trump, que es bastante curioso, y sobre todo que es machista. Vamos a ver estas dos acusaciones, que ya verán, que no tienen ni pies ni cabeza, y sobre todo si han visto la película, pues verán que estas acusaciones hay que estar bastante dogmatizado y tener una cosmovisión excesivamente sectaria para poder decir estas cosas. El problema es que quien acusa de estas cosas a prácticamente todo es gente sumamente peligrosa. Yo he visto esta película y no le encuentro ninguna referencia, ninguna, a favor de Trump. Quizá, quizá, y siendo excesivamente tiquismiquis, podría ir en contra del Partido Demócrata. A Joel le acusan dos estamentos, los medios de comunicación y el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, pues esta película está ambientada en 1996 con Bill Clinton como presidente de Estados Unidos. Recordemos, Bill Clinton, el presidente que comenzó a construir el muro entre los Estados Unidos y México. Eso que dicen, el muro de Trump. Pues no, este muro viene de Bill Clinton. Y también estaba Seth Miller como gobernador de Georgia. Ambos del Partido Demócrata. Y luego, la otra acusación que dicen, y es que va en contra de los medios de comunicación, bueno, pues que el Partido Demócrata use los medios de comunicación para sus intereses partidistas o que use la policía, es una cuestión que no aparece en la película. Es decir, aquellos que dicen eso están dando por hecho un patrón que aunque siempre se repita en la izquierda totalitaria, la película no dice eso. Es divertido que, por ejemplo, aquí en España uno de los medios de comunicación que afirman estas melonadas sea Lo País. Lo País que lo critica ahora en la actualidad a la película y también en su momento, en 1996, participaron de esta caza de brujas contra Richard Jewell. Me lo imaginaba. O sea, es de estas cosas que dices, bueno, han tenido que criticar, tal, bueno, lo buscas y al final aparece, ¿no? Cómo en 1996 se hacían eco de esa caza de brujas contra esta persona. Y es que, bueno, ahora Lo País nos puede resultar cómico. Bueno, de hecho, yo creo que nadie toma en serio a Lo País y que la mayoría de las personas visitamos su página para reírnos. si me escuchan desde fuera de España, aquí se le conoce desde hace un tiempo como Lo País porque el nombre del país es demasiado serio. Entonces, el youtuber Alonso DM comenzó a llamarle Lo País como forma de caricaturizar este panfletillo y ahora, pues prácticamente todo el mundo, todo el mundo me refiero, gente de izquierda, de derecha, más conservadores, más liberales, más socialdemócratas, lo utiliza porque yo creo que nadie, nadie, o por lo menos casi nadie, toma en serio este medio de comunicación. Pero, en su momento, este medio de comunicación, cuando todavía se le conocía como El País, que prácticamente era quien cortaba el bacalao en España, tenía un poder increíble. Vamos a ver, esta historia se ambienta en 1996. Recordemos lo que pasaba en España. En España, ETA tenía secuestrado a Ortega Lara en un zulo de 3 metros de largo por 2,5 de ancho. O sea, un año muy, muy duro contra la democracia y contra la libertad en España. Pero no solo esto, este es el año en el que José María Aznar le entrega el futuro de España a Jordi Puyol con el pacto del Majestic. Ojo, que en este pacto no solamente sienta las bases para el golpe de estado que ha ocurrido ahora en Cataluña, sino que también hace que el Partido Popular releve a Alejo Vidal Cuadras como presidente del Partido Popular de Cataluña. Y otra cosa oscurísima y no menos trágica y siniestra para España y sobre todo para la Comunidad de Madrid fue cuando en 1995, es decir, el año previo a esta película y que esto también nos hace una idea del poder que tenía en ese momento el país, es cuando Alberto Ruiz de Gallardón le gana la presidencia de la Comunidad de Madrid a Joaquín Leguina. Joaquín Leguina llevaba 12 años gobernando la Comunidad de Madrid. 12 años de gobierno del PSOE. Joaquín Leguina, si alguien no le conoce, es un hombre del PSOE pero es un hombre cultísimo que es, desde mi punto de vista lo primero que yo le pido a un político. Un político leído puede equivocarse, incluso puede hacer cosas que no me guste o que no nos guste a mucha gente pero esas cosas que hace las hace con un fundamento y un trasfondo, no es un chimpancé tirando piedras de forma aleatoria y en esto Joaquín Leguina está muy por encima de la media de los políticos españoles. Además, no solo ha escrito ensayo que también lo hace muy bien, me gusta mucho el libro Ramón Franco, el hermano olvidado del dictador que habla pues del hermano de Francisco Franco pero también como novelista incluso como cuentista también escribe bastante bien lo cual pues demuestra que su nivel cultural no es primero es alto y lo segundo no se circunscribe solamente en el ámbito político y como digo esto para mí es lo más importante a la hora de votar a una persona porque además esto lo que lleva es que ese político leído sea una persona que busque acuerdos que dialogue que se entienda con las personas que no entienda a las personas de otros partidos como sus rivales sino como los representantes de personas que tienen otras sensibilidades políticas y del mismo modo que se hace en la calle en la sociedad civil en los trabajos en el mercado por decirlo de alguna manera y que la gente llegue a acuerdos los políticos deberían intentar por lo menos lo mismo pero esto va en contra de Lo País y de sus pretensiones totalitarias pretensiones totalitarias que comparten Lo País con aquellas personas que critican la película no solamente se limitan a decir que es una película por Trump cuando digo en ningún momento aparece Trump de hecho está basada en 1996 Trump todavía no estaba en política sino que critica el excesivo poder de los medios de comunicación y la dejación de funciones que realizan algunos de estos medios cuando publican noticias sin estar contrastadas y valorar el daño que pueden hacer con sus mentiras pero es que esto claro por eso se ofende Lo País porque es su tónica general la tónica general de Lo País y de las feministas que son otras que critican a esta película que siempre quieren un culpable independientemente de que esa persona tenga algo que ver o no y esto es peligrosísimo ahora veremos por qué pero quiero aclarar que en esta película no aparece nada que pueda considerarse ni siquiera remotamente como algo machista se supone que una periodista consigue a cambio de sexo información de un agente del FBI esto que en ningún momento se sabe a ciencia cierta sí que se sabe que se van juntos que han estado hablando y demás pero no se sabe a ciencia cierta en caso de que hubiesen tenido sexo vendría derivado de un acercamiento en todo momento por parte de ella es decir si ella se acerca a él si ella coquetea con él y ella es la que le dice vámonos de aquí pues hombre en todo caso la que habrá hecho algo mal que en ningún momento considero que dos personas que de forma libre y voluntaria hacen cualquier cosa de forma mutuamente beneficiosa y consensuada tenga algo malo pero bueno en caso de que alguien hiciera algo sería esta mujer esta periodista como digo esto es peligrosísimo ya que hemos visto por ejemplo en España con el caso de la arandina a toda la izquierda toda sin excepción desde Vox hasta Podemos hablando de esta sentencia con una ligereza que da terror terror además que un político hable de una sentencia judicial es doblemente peligroso porque que una persona en la barra de un bar pueda hacer un comentario y decir pues estoy más de acuerdo menos de acuerdo bueno pues no trasciende más allá sin embargo que una persona con un cargo político y de forma pública cuestione o hable de una sentencia judicial es sumamente peligroso y es que esto lo que hace es generar cazas de brujas o sea lo verdaderamente malo es que ocurren con demasiada frecuencia además el patrón siempre es el mismo se deshumaniza al supuesto culpable esta persona es mala ¿por qué? pues porque lo decimos nosotras y porque además tenemos medios que también cobran de dinero público y justifican esta esta tesis hombre pero hay alguna prueba o algo no pero de verdad que no hay ninguna prueba aunque sea testifical no 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 ninguna prueba bueno pues esa persona se le destroza literalmente entonces una vez que está deshumanizada esa persona es cuando llegan los actos violentos es decir esta persona es mala por lo tanto esta persona se merece aquellas salvajadas que le podamos hacer Quentin Tarantino lo muestra muy bien en Eras una vez en Hollywood que si no lo han visto les recomiendo que lo hagan ya digo creo que después de Richard Jewell Eras una vez en Hollywood es la mejor película del 2019 pero el problema es cuando pasa de la pantalla a la realidad vamos a ver esto ocurre continuamente en España es prácticamente el pan nuestro de cada día miembros de Podemos defendiendo a Rodrigo Lanza un asesino un asesino que dejó en una silla de ruedas a un policía y que mató a otra persona por el simple hecho de llevar unos tirantes con la bandera de España bueno pues lo defendían las agresiones a miembros de Ciudadanos en las manifestaciones del 8M y del Orgullo Gay o sea si realmente alguien defiende lo que quiera sea que se defiende a día de hoy en el 8M y en el Orgullo Gay lo lógico sería que quisiera que cuanta más gente se uniese pues mucho mejor lo que menos les interesa es aquellas cuestiones que aparecen en las pancartas es una cuestión simplemente bueno además fíjense que siempre hablan somos feministas anticapitalistas bueno pues cuando alguien se define como anticapitalista la traducción es yo no quiero trabajar que sea otro quien trabaje y que me den mi paguita entonces cuando aparece alguien distinto pues como el el pastel es finito no quieren que haya otra gente y muchas veces pues simplemente pues hay unos insultos una tensión un malestar pero bueno cuando llegan a la agresión física pues es una salvajada y cuando además esta agresión física viene derivada de unas declaraciones del ministro pues es más grave todavía otro caso la violencia que se generó tras la alerta antifascista de Pablo Iglesias tras el éxito electoral en las elecciones andaluzas de Vox además es bastante divertido sabe Dios que que considera este hombre como fascista además bueno véanlo porque es divertido a la gente a la que convoca y los argumentos que utiliza para fomentar la violencia entonces estos ataques no son a una película que por otro lado es extraordinaria son ataques a la gente que hace su trabajo de forma lenta muy cuidada con mucho mimo como es Clint Eastwood mimando todos los detalles y que además convierten a una persona que realiza su trabajo y da de forma voluntaria un valor añadido que no se limita a quedarse quieto cobrar y que se esfuercen otros lo convierte en un héroe el personaje de Richard Jewel que no he querido decir hasta ahora por si alguien no lo ha visto para no destriparle la historia es un personaje es un patriota para empezar entonces lo que le motiva no es simplemente ganar un sueldo sino hacer las cosas bien hacer las cosas bien porque él tiene un compromiso con su sociedad o la gente que le rodea y quiere que la gente viva bien libremente y para vivir libremente pues como decían los romanos si quieres paz prepárate para la guerra es decir tiene que haber personas que estén preparadas para defender de ataques externos y así es Richard una persona que no se limita a hacer su trabajo simplemente sino que da un 120% cual pues le lleva a una situación bastante trágica y mi consejo es que vean esta película que disfruten de ella pero sobre todo que no se olviden cuando vean las críticas que en la época de la que se ambienta la película tanto el gobierno de los Estados Unidos como el de Georgia estaban en manos del partido demócrata que si estos ataques lo leen en España desde el Opaís que sepan que el Opaís en ese momento el país en 1996 también fue cómplice de esta caza de brujas y de paso que cuando alguien critica una película y no critica desde el punto de vista cinematográfico sino meras anécdotas y encima no argumenta nada hay que sospechar y pensar que seguramente hay intereses ocultos en hacer esas críticas muchas gracias por haberme escuchado y seguimos aquí en Hacemos una webserie ¡Gracias!